La canción que viene a continuación es una de mis favoritas Y es que cuando salió al mercado, de verdad muchachos Cuando salió al mercado, todas las mujeres del mundo la convirtieron en su favorita Nuestro amigo Eddie García en Las Congas Aquí está Guacarí Y dice, es que así son los hombres ¡Eh! ¡Y esto te lo traigo yo! Nada ha sido en serio, todo fue una broma Y a mí me engañó Y yo hubiera metido La mano al fuego Por su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma ¿Y qué clase de persona? Tú te crees que soy Cuando yo te amaba Con toda mi alma En ese momento Me miró y se rió Te dice, te quiero y poquito a poco Te metí a ver Que se bota el fondo de tu corazón Y es que así son los hombres Pero tú y todos Todos iguales Te lo traigo yo Y yo hubiera metido en serio, todo fue una broma ¿Y qué clase de persona? ¿Tú te crees que soy? Cuando yo te amaba Son los hombres Son como una basura Pero qué bonito ¿Y si te crees que aún no me den un besito? ¿Y si te crees que qué haré un poquito a poco? Te metí a ver Me llévate el fondo de tu corazón A ver, a ver, a ver, y es que pasará muchos años Y seguirá siendo la misma basura, lo digo yo ¡Ven, currá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cariño! ¡Va para ti! Basura